Ahí va, lo que están solicitando A ver si se avientan el cupo ustedes ¡Qué machín, eh! ¡Órale! Y esto es... Cada diablo Una palomita blanca De piquito colorado Ayer yo la vi hablando En las cumbres de un guayabo ¡Ale va! Urrucú, urrucú Le cantaba el palomito Urrucú, urrucú Que volvieras unidito En las cumbres de un verde mesquite Tristemente cantaba A un jirguero Y decía en sus cantares Tan tristes Como daña Un amor traicionero Por lo poco que pude entenderle Con sus penas Igual que las mías Porque yo que sí supe que este Y pensaré que me olvidaría Y se van a cantar Y se van a cantar ¿Cómo dicen? Vuelve, vuelve, prenda querida Vuelve, prenda querida Vuelve, prenda querida Por lo pasado Oiga, mi amigo ¿Por qué está tan triste? Pues cómo no, si me sobra razón Porque a la joven que amaba en un tiempo Me ha abandonado Por otro nuevo amor ¿Qué más dicen? Como a las once Se embarca loquita Se va a embarcar en un buque de vapor Y luego Y yo quisiera formarle un chobasco Y detenerle su navegación Ahí se aplaude y se aplaude Y se aplaude bonito Parejito, parejito Muchísimas gracias Damias y caballeros Damias y caballeros Aаются y caballeros Un momento Y ya sabход Y ya sabход Entre quote Y ya sabfound Y con